Buenos días compañeros y maestros presentes, del autor profesor Casimiro Ríos te clamaré la poesía titulada Chayito Solo Un Ratito Detrás de las rejas hoy nos pasaron esos datos, la que puede ser es Sol después estuvo en Sedatu, por clavarse unos pesitos, tomar ajenos centavos a la cárcel va Chayito, estarás junto a Collado Rosario Solo Un Ratito le decía a Peña Nieto lo que tú digas manito, hoy está en grandes aprietos ¿No que eres muy honesta? ¿Será que Peña la puso? Con esta estafa maestra, desvió miles de recursos Muy macha llegó valiente al juzgado federal que corrupta y a la gente otra vez quería engañar Así que sigan cayendo corruptos de la tiznada Al país fueron comiendo, Kikelipe Fox Quesada Otros de la cuerda floja, se creían con gran virtud Estas sí barbas pulgosas, murillo caram Jesús Pues pusiste al revés, las comparecencias mienten Nos faltan cuarenta y tres, que enojada está la gente Pues al que mece la cuna, astuto es el orejón Le encontraron prueba alguna, muy pronto caerá en prisión De la nación que afortuna, oh cuarta transformación Impunes cero a ninguna, ya empezaste obrador A esos ministros vendidos, ya se les llegó su hora De la mafia son amigos, no es así Medina Mora No te quedas limpio, salvado, pues a la cárcel se van Te esperan, chayo collado, como Romero de Scham Pues los tendrás a tu lado, ¿cuánto robo, Garrafal? Y ahora, ¿qué piensa usted? Ya la derecha inconforme, la piloto de Interjet Que ni su nariz asome, pues las cosas son como es Y no otro camino tomen Por eso hay nada de chueco, que no me invada la muina Bajo el Estado de Derecho ¿No es así Alejandro Encina? Le afirmo, me canso, ganso Doy mi palabra de rey Nada de teatro ni pancho Ni por encima de la ley Se siente la cárcel gacho Todos a portarnos bien Gracias